Mmm... ¿Jefe de guerra? Mmm... Lo que digas... ¡Por fin! Lo pensaré. Eh, no está mal, pero quiero a su voz original. ¿Jefe? No puedo esperar más. Los Warsons son superiores. ¡Nadie sobrevivirá! Lo pensaré. Mejor, pero no. He dicho su voz original. ¿Sí? Dime qué hacer. ¡Bienvenido a mi pesadilla! ¡Soy un hombre de acero! ¡Feelins! ¡Nie-ha! ¡Nie-ha! ¡Hora de morir! ¡A despedazar y desmembrar! ¡Bienvenido a mi pesadilla! ¡Hora de morir! ¿Qué? ¿Sí? ¡Ay, el doblaje de Warcraft 2! ¡Qué cosa más pintoresca! ¡Soy un hombre de acero! ¡Nie-ha! ¡Nie-ha! ¡Nie-ha!